El que es candidato, el señor Mayor Oreja frente a Juan Fernando López Aguilar. Por eso, por eso, qué bien nos sentimos con un candidato auténtico, lleno de fuerza, de futuro, frente a un candidato que tanto difamó de manera hipócrita al gobierno, que nunca ayudó en la tarea de la lucha antiterrorista y que representa el pasado y un pasado triste. Jaime Mayor Oreja, el cabeza de lista del PPA a las elecciones europeas, respondía al presidente Zapatero que este fin de semana le acusó de no colaborar en la derrota de la violencia de Tarra. Decir que no he estado en la lucha contra ETA o que en ese terreno he tenido una actitud dudosa, me parece que está en el ámbito de la difamación. Pero la difamación a mí no me importa. Es decir, el atreverme a decir la verdad, como lo he hecho siempre en ETA y en el País Vasco, a mí me ha provocado sin duda muchos problemas, pero ninguno conmigo mismo.